La mujer que a mí me gusta Tiene algunas celulitis que me encantan Toma vino, ríe mucho y se emborracha Su objetivo principal es ser feliz La mujer que a mí me gusta Es amante de la playa y la montaña Le emociona la canción que llega el alma Es un verdadero ejemplo de vivir Y hace el amor con tantas ganas Como que el mundo se acaba mañana Y está orgullosa de sus años De sus heridas De sus ganas Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para mí La mujer que a mí me gusta Ha sufrido desengaños y traiciones Ha pasado por algunas depresiones Pero ella siempre vuelve a ser feliz Y hace el amor con tantas ganas Como que el mundo se acaba mañana Y está orgullosa de sus ganas De sus heridas De sus ganas Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para mí Ya no le importa el que dirán de los demás Pues para ella los demás son los demás No le interesa ser perfecta Aunque ella está perfecta para mí Es la mujer que a mí me gusta Es la mujer que a mí me gusta Es la mujer que a mí me gusta Conocí el paraíso entre sus piernas Allí aprendí otra forma de vivir Ahora llama cuando quiere Y siempre cuando quiere estoy aquí Me he dado cuenta que es interesada Es algo que ella no puede fingir Y lamentablemente Yo pienso que muy tarde descubrí Que estoy enamorado de una mala De una mujer con un mielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Estás escuchando al tímulo Me cuenta que ella ya no se enamora Que lo hizo y que mucho ella sufrió Y ese sufrimiento Yo siento que lo estoy pagando yo Y es que estoy enamorado de una mala De una mujer con un mielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer con este amor Estoy enamorado de una mala De una mujer con un mielo en el alma Que solo le interesa la parranda Que solo le interesa la parranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer que ya no siente nada No sé en qué momento No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Yo ya no sé en qué momento Yo ya no te extraño No te ando buscando Que tú te has pensado Escúzame Yo si te extraño Yo soy que te marco Si lo ves privado Si lo ves privado Pero no estoy loco corazón Oh no Oh no Yo no estoy tan loco corazón Oh no Oh no Es que yo te extraño Y quiero ocultarlo Y tal vez por eso Me vestí variando Pero no estoy loco corazón Oh no Oh no No me grites loco corazón Oh no Oh no Es el resultado De andarte extrañando Estoy a la vez negando Que te extraño tanto Pero no estoy loco corazón No me grites loco corazón Yo te amo Escúzame Cuando te dije Que ella no te amaba Era yo inventando No sabes que Es que duele tanto Y tanto tu ausencia Que estoy divariando Pero no estoy loco corazón Oh no Oh no No me digas loco corazón Oh no Oh no Es que yo te extraño Y quiero ocultarlo Y tal vez por eso Me vestí variando Pero no estoy loco corazón Oh no Oh no No me grites loco corazón Oh no Oh no Es el resultado Es el resultado De andarte extrañando Y a la vez me canto Y a la vez me canto Y a la vez me canto Que te extraño tanto Pero no estoy loco corazón No me grites loco corazón No me grites loco corazón no me digas loco corazón, yo te amo, yo te amo, te veo tan bella y tan atenta, caminando conmigo en las calles, sin importarte en el auto que ando. Yo te veo tan bella y tan atenta, sin importarte si cargo dinero, ni la familia de donde yo vengo. Y aunque no vean tu corona, que simplemente veo yo, tú eres mi reina, mi dulce reina. Tú eres mi reina, mi dulce reina, quizá hay más alta que tú más alta, quizá más bella que tú más bella. Tú eres mi reina, mi dulce reina, mi reina sin chanel, sin una prenda de cartier. Pero eres mi reina, mi dulce reina, sin concursos, sin pasarelas, tú eres mi reina. Te veo tan bella y tan atenta, caminando conmigo en las calles, sin importarte en el auto en que ande. Y aunque no vean tu corona, que simplemente veo yo, tú eres mi reina, amor, tú eres mi reina, amor. Tú eres mi reina, mi dulce reina, quizá hay más altas que tú más altas, quizás más bella que tú más bella. Pero tú eres mi reina, mi reina, mi dulce reina, sin concursos, sin pasarelas. Tú eres mi reina, mi dulce reina. Mi reina, mi dulce reina, sin concursos, sin pasarelas. Tú eres mi reina, ni fundamento, quizás Bill Jenner. Qué cosa, aquí la gente piensa que yo soy el mismo, y me saludan sonriendo mis amigos. Me tratan como a un normal porque respiro No entiendes que no es lo mismo desde que ya no te tengo Que el corazón sigue latiendo porque esté Que desde que tú te marchaste nada siento Que me cambiaste la vida, amor El día de tu partida Y aquí no pasan los días No he vuelto a ver la alegría de ti Me cambiaste la vida, amor Te llevaste mi sonrisa Y la tristeza en mi rostro Dejaste de compañía Tú me cambiaste la vida ¿Estás escuchando al Dímolo? Me miro En el espejo que no miente mi tristeza Y siento como que me habla y me aconseja Que no te venga y que me busque donde sea Que me cambiaste la vida, amor El día de tu partida Que aquí no pasan los días No he vuelto a ver la alegría en mí No he vuelto a ver la alegría en mí Aceptando su entorno Y me jodiste Que me cambiaste la vida Amor, amor, amor Te llevaste mi sonrisa Y la tristeza en mi rostro Llegaste de compañía Estás escuchando Al símbolo Tú me jodiste la vida Amor, amor, amor Sentado en el banco De aquel viejo bar Yo tímidamente te invito a bailar Y tú, sonriendo, aceptándome Bailamos bachata Merengue bolero Hablando bajito Chocando los cuerpos Y así Cupido flechándome Termina la fiesta Y a cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día Y te ando extrañando Y te ando extrañando Y te ando extrañando Como si hacen años que te conocía Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo baile Termina la fiesta Termina la fiesta Y a cada cual a su casa Yo me voy con tu cara Pegada en el alma Y sin bien conocerte Ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día Que te ando extrañando Como si hacen años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida El incendio y el viento venció la vez Ahora que me llamas para ver si ya no estás Ocupando mi alma entera Si te he podido olvidar Dándome una explicación de lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podías continuar Deseando un nuevo amor A mi vida A mi vida Y que vida Si a mi la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y que vida Y que vida Y que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado estás Amor Amor Tanto te he llorado que hasta la soledad Me ha criticado sin parar Diciéndome Diciéndome que basta ya Y tú vuelves pa' decirme lo que te pasó De que el amor De que el amor se te gastó Y no podías continuar Que hoy me deseas un nuevo amor A mi vida Y que vida Si a mi vida Si a mi vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Y que vida Y que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Amor Que esperes que el tiempo cubre mis heridas Que esta oscuridad será clara otro día Que vuelve otra puerta que lleve mi vida Que vida Que vida Si a mi vida Si a mi vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo me limito solo a respirar Amor Y que vida Pa' que me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti solo respiro Que solo vivo si a mi lado está Si a mi vida Amor 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 Que vida Amor Amor Que vida Amor Que se acabó la pobreza, que la delincuencia hace tiempo pasó Que se acabaron las armas, que no habrá más guerras, que la paz llegó Dice que son las mentiras más grandes que existen hasta el día de hoy No, no es así, no, no, no es así, no La mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que hace tiempo que ya te he olvidado que todo pasó La mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que no es un falso saber que ya tienes otro nuevo amor Que se acabaron las armas, que no habrá más guerras, que la paz llegó Dice que son las mentiras más grandes que existen hasta el día de hoy No, no es así, no, no, no es así, no La mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que hace tiempo que ya te he olvidado que todo pasó La mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que no supo al saber que ya tienes otro nuevo amor Oh, yeah, yeah, oh, ya hace tiempo que ya te he olvidado que todo pasó Oh, no creas si digo que ya no te quiero y que hace tiempo lo nuestro pasó No creas si digo que ya no te pienso, que ya te he sacado de mi corazón La mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que hace tiempo que ya te he olvidado que todo pasó Oh, oh, la mentira más grande del mundo es que ya no te amo Que hace tiempo que ya te he olvidado que todo acabó Oh, 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 yo que he viajado por montones Que he visitado tantas naciones Yo que he cumplido tantos años lejos de ti Yo que he tenido mil amores Tantas y tantas vacaciones Llegué a pensar que no había nada Como París, mi amor Yo que he pasado días en yates Que he estado en tantos restaurantes Me imaginé que de lo bueno Esto era el fin Y ahora que hago comparaciones Y mido ambas situaciones Tengo experiencia y además Para decir Que no hay mejor lugar Entre tus brazos Ni España, ni Acapulco No lo hay Que no hay mejor lugar Entre tus brazos Y ahí está mi paraíso terrenal Que sabes tú, mi amor Lo que me das Yo que he viajado por montones Que he visitado tantas naciones Llegué a pensar que no había nada Como París Y ahora que hago comparaciones Y miro ambas situaciones Tengo experiencia y además Para decirte que No hay mejor lugar Que entre tus brazos Ni España, ni Acapulco Ni España, ni Acapulco No lo hay Mi amor Que no hay mejor lugar Que entre tus brazos Y ahí está mi paraíso terrenal Y que sabes tú, mi amor Lo que me das Lo que me das 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 Lo que tú me das Y todo lo que tú me das que no hay mejor lugar que entre tus brazos, ni España ni Acapulco no lo hay, no, no hay mejor lugar que entre tus brazos, y ahí está mi paraíso terrenal, que sabes tú mi amor lo que me das, fuerza, vida. Son risas, y sabes tú mi amor lo que me das.